Salto infinito Límite en un punto Y esto es una ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Indeterminación Tú veras a María la cara que se le va a quedar María, tú que tienes miopía ¿Cuánto? Tengo Cinco y algo Sí, sí, diez Tiene la que te levanta, ¿no? Para coger el móvil a David Y para ver la hora, ¿no? Como yo Yo cojo el móvil Y me he hecho un buen equipo a ver la hora Sí, bueno, menos mal Que el uno tiene 0,5 Indeterminación 0 partido 0 Vamos a ver Vamos a suponer que tenemos que hacer La función es X cuadrado menos 1 partido de X menos 1 ¿Dónde puede tener problema esta función? ¿En qué número? Esas continúan todos los números Menos el 1 En el 1 ¿Por qué? Porque se queda 0 en el 1 Ahí está Entonces, hacer dominio en el dominio Igual en el dominio Igual en el dominio de 0 Te da 1 Entonces, ¿qué haces? El límite cuando aquí te da 1 Y ahora me voy a preguntar Solís, ¿por qué no haces los dos límites? El izquierdo y el derech ¿Qué pasa en el dominio? Sí, cuando hace una función Lo primero que tienes que mirar Es el dominio Para ver si tiene denominado Feir Si tiene denominado Te va a dar una cinta de vuelta vertical O esta Que es más rara Porque si yo hago esto Y sustituyo Me queda 0 partido de 0 ¿Y eso qué? No hay determinación ¿Cómo se resuelve? Cuando da 0 partido de 0 Quiere decir que si yo sustituyo el 1 aquí Y lo sustituyo aquí Me da 0 Es decir, ¿qué raíz de estos dos polinomios? Entonces esto siempre se resuelve igual Factorizar Sí, es dividir Al final Y simplificar Que ya os digo Que lo que hay arriba y abajo Puede ser extremadamente difícil Puede ser que haya que hacer Ruffini Sí Eso viene más adelante ¿Qué? Entonces factorizo Y fijaros que aquí puedo simplificar No Y entonces esto me queda El límite Cuando X tiende a 1 De X más 1 Sustituyo 1 más 1 2 Los números Que se amarra Bueno Pues eso es muy fácil de ver Esta función realmente Aquí me han metido El X menos 1 Para nada Esta función realmente Es X más 1 Y me meten esto Del X menos 1 Arriba y abajo Para fastidiarme la vida Si yo la quiero dibujar Que esto no se ve ni en el ordenador Esta función es X más 1 Para 0 Vale 1 Para 1 El problema es que no vale 2 Tiene un hueco ahí Y luego sigue ¿Por qué? Porque esta función No está definida en el 1 En el 1 da 0 partido 0 No se puede calcular Se puede calcular el límite Que da 2 Yo conforme me acerco Me acerco a 2 Pero en ese punto En el 1 no está definida Tiene un huecazo Entonces quiere decir Que una discontinuidad Que se llama Evitable ¿Cómo evito yo la discontinuidad? Pongo ese punto ahí Pongo ese punto Digo aquí yo Perro Esta función es Es que es una tontería Porque la función es X más 1 Pero bueno Y el otro punto que tiene Es que es 1 Y en la Y ¿Cuánto es? Esto vale esto Si X es distinto de 1 Y es 2 Si X es igual a 1 Pero si yo Si pongo X más 1 Ya lo tengo Da igual Esto es lo que te piden Esto es lo que te piden en el examen Que arriba y abajo Se te ha salgo Y ya lo que te piden en el examen ?